La empresa Ocesa, que contrata, produce y organiza conciertos de artistas y grupos nacionales e internacionales, comunicó hoy que por causas de fuerza mayor se cancela el concierto de Luis Miguel, programado para este jueves 18 de octubre en el estacionamiento del Expo Forum de Hermosillo. Informó que debido a las fuertes lluvias que han azotado al país en las últimas fechas, el equipo de producción que se transportaba por carretera no llegó completo a tiempo, y después de agotar todos los recursos a su alcance, se tomó la decisión de aplazar el concierto. Es importante mencionar que este hecho no es responsabilidad del artista, es un lamentable efecto de las malas condiciones climatológicas de los últimos días, precisó. A las personas que adquirieron sus entradas para este concierto, les avisó que el boleto será válido para la nueva fecha programada para el 18 de diciembre en la misma zona y asiento, por lo que no habrá necesidad de realizar algún cambio, pero si alguna persona desea solicitar su reembolso porque no puede acudir al nuevo día programado, las devoluciones se llevarán a cabo a partir del 28 de octubre en las taquillas del Expo Forum con un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. Las entradas tuvieron un costo entre los 575, y los 4,375 pesos.